La asamblea de representantes de la UNAFUT ya se decidió el apoyo y también la papeleta que se va a presentar por parte de la UNAFUT para el 20 de agosto. El 20 de agosto son las elecciones de la Federación Costarricense de Fútbol. Hay que recordar que está Víctor Hugo Alfaro, que de momento no ha mencionado públicamente que se va a retirar. Ya lo hizo. Sí, él está encargado. Yo hablé con él por vía WhatsApp y me dijo que sí, que ya él había tomado la decisión que si la UNAFUT no lo apoyaba, que él retirara su nombre. Inclusive, cuidado y no, el fútbol femenino le da el apoyo a la UNAFUT para ya prácticamente tener liquidado esto. Entonces, de momento está solo Adrián Gutiérrez, que es el actual presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Y Orlando Moreira, que va acompañado de Freddy Campos, presidente del Club Espor Uruguay. Daniel Vargas, presidente del Cartaginés. Solman Vega, presidente de Belén. Rodolfo Villalobos, que es el actual tesorero de la Federación. Lanzo Luconi y también David Gutiérrez, Jarrick, compañeros que son parte. Lanzo Luconi es de Liga Deportiva de la Juventud. Y David Gutiérrez, integrante de la Junta Directiva del Zapriza. Exacto, ese es fiscal, si mal no me equivoco, del Deportivo Zapriza. Y ellos ya tienen, pues, su candidato. Es don Orlando Moreira. Lo decíamos aquel día en el sorteo de la Copa, Torneo Copa. De Torneo Copa, sí. Que usted era un candidato, que usted lo iba a valorar y lo iba a esperar. Llegó la hora y aceptó. Orlando, buenos días. Buenos días, Jarrick y compañeros. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del programa. Y, pues, aquí estamos para todas las dudas que quiera. Don Orlando, ¿hace cuánto se venía mencionando su nombre en la UNAFUT para que fuera el candidato? Bueno, en realidad, hace días se estaba barajando la idea, pero yo, como se lo dije a Jarrick, en el día del torneo, el de la rifa, el torneo de Copa a Banco Popular, yo no estaba interesado. Yo no quería por razones obvias, porque esto es un compromiso muy grande, porque hay que entrarle con toda la fuerza. Y entonces yo sentía que no estaba para, si bien es cierto, cuento con experiencia y he estado en el comité ejecutivo y demás, pero por un tema básicamente de familia, de tranquilidad, de paz, era que yo no estaba aceptando las propuestas que me habían hecho los compañeros. A raíz de que en el torneo de Copa yo esperaba que ya se perfilara alguna tendencia por parte de los compañeros de UNAFUT, pero al no haber ninguna tendencia fuerte, digamos, entonces, posteriormente a eso, hacemos una sesión de trabajo entre los compañeros de UNAFUT y llegamos al convencimiento de que no había un candidato que llenara las expectativas como para que todos diéramos, sí, nos parece, vamos con este, hagámoslo así, unámonos, consenso, toda la cosa. Entonces, a raíz de eso, eso fue el miércoles pasado. A mí me queda sonando mal la idea, porque mal me lo reforzaban, entonces el viernes yo tomo la decisión de que sí estoy, después de hablar con mi familia, hablar con mis compañeros del Herediano y demás, entonces hablo con alguien, porque en realidad había un bando de Víctor Hugo Alvaro y otro en el aire, porque el doctor perdió fuerza lamentablemente en los últimos días, entonces yo hablo con un representante de ellos, yo estoy interesado en que podíamos hacer una papeleta de consenso. Entonces, ayer cuando nos reunimos, nos sentábamos a hablar y es así como surge mi nombre. Don Orlando Moreira fue vicepresidente de la Federación Costa Ricense de Fútbol en la época de Hermes Navarro, en el segundo periodo. Don Orlando, ¿usted cree que Víctor Hugo Alvaro, conociendo ya que él había dicho públicamente que si UNAFUT no le apoyaba se retiraba? ¿Ya usted ha hablado con él para recibir el apoyo y eventualmente podría ser una ayuda para usted a futuro en el Comité Ejecutivo? Bueno, yo no he hablado con Víctor Hugo Alvaro todavía, lo que sé es lo que ha dicho la prensa, lo que me llamaron ayer un par de personas para decirle que él estaría anuente a formar parte de un Comité Ejecutivo si yo no tenía ningún inconveniente, pero eso es lo que me dijo otra persona, él no me lo ha dicho, entonces yo no tengo ningún inconveniente en el caso de Víctor Hugo Alvaro, pero hay que, cuando él está fuera del país, cuando él regrese nos vamos a reunir y vamos a empezar ya a ver cómo se le da forma a esto, porque lo que yo menos pretendo es entrar a una campaña, un desgaste, porque se necesita más bien sumar, estar fresco para asumir el reto. Don Orlando, en esa primera etapa que usted estuvo en la Federación, ¿cuál es el mejor aprendizaje que podría aplicar en caso de que vuelva al ente federativo? Bueno, eso, hay muchas cosas que uno aprende, lo que pasa es que yo también aprendí mucho estando en el Herediano al lado de Don Isaac Paso, porque Don Isaac era vicepresidente de FIFA, incluso estando en el Herediano, yo estuve en Suiza, coincidió, yo andaba paseando en Suiza y coincidió con la rifa, o cuando iban a decidir el tema de Japón y Corea, entonces tuve una experiencia muy bonita porque vivía ya de cerca todo lo que tenía que ver con eso, y Don Isaac Paso Descanse era una persona que era muy abierta y siempre le hablaba a uno, no lo aconsejaba y demás, entonces posteriormente viene el tema con Don Hermes Navarro, y eso igual, Don Hermes es una persona súper abierta, él quería que uno conociera de todo, pero una de las cosas que yo más aprendí estando ahí es que tenemos que estar todos unidos. Don Hermes Navarro en el Comité Ejecutivo decía, la meta es una, a mí no me importan los caminos, los caminos pueden ser tres o cuatro, lo que interesa es que lleguemos juntos a la meta. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí no me importa si yo como por la derecha, el otro por la izquierda y otro por el centro, pero que todos vayamos sobre un mismo objetivo, no haciendo casitas fuera aparte, sino construyendo una sola casa al final de que nos juntamos. Eso le va a costar, Orlando, porque siempre hay algunos que sí quieren salir de las líneas, pero lo que me llama la atención, usted habla de una paz que usted ha tenido y por eso no ha querido meterse. Ahora, ¿qué es lo que lo impulsa a usted a dejar esa paz y meterse en este ambiente que usted y yo sabemos de que a veces es convulso, a veces es complicado, Don Orlando? Bueno, es que el gusanillo siempre está ahí adentro, eso es una, eso es igual que usted como periodista. Usted puede ofrecerle otro trabajo y usted va y le ofrecen el cielo y la tierra y se va porque le ofrecieron el doble o el triple o lo que sea, pero el gusano de periodista le sigue ahí metido. Y en el primer momento que haya una opción y le dice, se fue el director de tal emisora y le ofrecen a usted, entonces usted regresa. Lógicamente, usted porque va a ganar, aquí es una cuestión porque ya uno lo lleva por dentro, son muchos años de estar metido en esto, pero también parte de la paz se construye poniendo objetivos claros y poniendo las reglas claras para evitar casualmente perderla a corto plazo. A esta hora, ¿Holando Moreira se siente lejos o cerca de la federación? No, 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 yo lo que me siento hoy el día es el candidato por parte de la UNAFUD, yo quiero ser claro en eso porque sería una falta de respeto para las demás ligas afiliadas, yo ni me siento presidente de la federación, ni me siento que no tengo opción, porque eso sería engañarse uno mismo y tratar de engañar, porque hay opción de llegar a la presidencia. Pero parte de lo mismo es que a mí no me desvive. Si a mí me convencen de que hay una opción y que eso es lo mejor, pues veremos, pero ya yo tengo un mandato de UNAFUD que es, usted tiene X número de personas, vamos a negociar con las ligas y de esas saldrán tantas y vamos para adelante. Entonces, en base a eso es que vamos a empezar a trabajar de hoy en adelante. ¿Podemos decir entonces que en estos momentos Orlando Moreira, candidato a la UNAFUD, goza del 50%, todos los presidentes le han dado el apoyo en la UNAFUD y que ahora será convencer una o dos ligas afiliadas porque se gana esto con 17 votos, don Orlando? Sí, se gana con 17 votos. Aquí el tema es que yo no quiero ser exclusivo, sino quiero ser inclusivo. Yo quiero tratar, puede sonar a veces a sueño o a cajita blanca o lo que sea, pero yo lo que quiero es tratar de ver si hay una forma de unirnos todos y entrar en una sola línea sin tener que haya un desgaste con candidaturas, con todo lo que esto representa. ¿Usted sabe que eso es a tiempo completo y que no hay salario, tienen que dejar de lado sus empresas para estar a tiempo completo en la federación? ¿Ya eso lo ha sopesado con la familia y todo el desgaste que conlleva el hecho de estar a tiempo completo en la federación sin un sueldo? Bueno, ya el tiempo completo es muy relativo, porque cuando yo estuve en el primer comité ejecutivo que estuve o en el único que he estado, para ser claro, eso sí era tiempo completo. Pero por lo que yo he visto ahora, la federación tiene muchísima gente, la estructura de la federación ha cambiado demasiado. Ahora hay gente para todos los trabajos de la federación y eso es lo que hay que analizar, ¿qué tanto tiempo me va a demandar? Pero sí tenemos claro que al principio va a tener que ser a tiempo completo y ya estamos haciendo los ajustes en ese caso. ¿Cuál sería el plan maestro de Orlando Moreira si llega a la presidencia de la federación? No, no, es que a mí me están apenas nombrando anoche candidato de una... Entonces, ya ahora hay que empezar a trabajar en eso para presentárselo a las otras ligas. Pero aquí el plan tiene que ser unirse, el plan tiene que ser trabajo, el plan tiene que ser lucha y entrega por un solo objetivo que sea la federación de fútbol y no por objetivos en particular. ¿Qué cree que se podría mejorar entonces? Por supuesto que hay cosas que... siempre en la vida hay cosas que mejorar. Aunque uno cree que siempre haya hecho las cosas bien, siempre va a aparecer alguien que tiene nuevas ideas, que por la forma de hacerlo va a cambiar, pero siempre va a haber cosas que mejorar. Hay que mejorar todo, pero después de hacer una revisión total. Porque yo no puedo llegar, yo no he estado inmerso en el trabajo, en el día a día de la federación, porque llegar a decir hoy, es esto, lo otro, lo otro, solo por lo que yo veo que sale en la prensa, tampoco sería justo. Entonces, máxime que la federación está con una cuestión de credibilidad por el tema de don Eduardo, que lamentablemente tuvo ese percance o este tema que tiene, muy lamentable para él y muy doloroso, pero entonces la federación al verse salpicada hay que empezar a trabajar en un tema de imagen y demás, pero eso Dios primero que don Eduardo salga pues sin ningún problema de esto y ya, pero igual así, igual se salpica la imagen y hay que trabajar en eso. Don Orlando, vamos a aprovechar que tenemos a Pablo Guzmán en directo desde Los Ángeles, California. Pablo, lo escucha Orlando Moreira acá en 120 Minutos. Hablando de precisamente la labor de la selección de Costa Rica en esta Copa Oro, para el candidato de la UNAFUTO, Orlando Moreira, ¿cuál es la exigencia a la selección de Costa Rica en este torneo de Copa Oro? Bueno, la exigencia lógicamente es que hay una cosa que se llama exigencia y otra cosa es la expectativa, digamos. Entonces, yo no puedo exigir hoy nada porque no soy miembro del comité ejecutivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Aficionado. ¿Cómo miembro de una FUT? Nosotros las expectativas que tenemos es de llegar a la final y optar por ese boleto, porque viene el tema de que si Costa Rica gana la Copa Oro, podemos optar para luchar por la Copa Confederación o Confederación. Entonces, ahí es donde se abre más el panorama. No es solo por ganar la Copa Oro como tal, sino por optar por este título, ¿verdad? Pero si no se gana la Copa Oro, ¿cómo lo ve Orlando Moreira? Es que eso depende. Hay que hacer un análisis después de que pase la Copa Oro, porque yo no puedo desde ya decir es un fracaso o no es un fracaso. Hay que ver cómo juega la selección, cómo se plantean los partidos, cómo... Esto es un todo. Yo no puedo hoy decir que si no ganamos es un fracaso. Lógicamente, lo que se pretende siempre es ganar. Esto es ganar siempre. Pero tampoco podemos estar con la presión de que si no se ganó ya es un fracaso, porque primero tenemos que ver cómo se comporta el equipo, cómo se plantean las cosas allá, para después determinar si es fracaso o no. ¿Y la continuidad del Comité Ejecutivo actual? Por ejemplo, ¿usted apoya la continuidad de Rodolfo Villalobos, por ejemplo, del Secretario General, don Rafael Vargas? En este momento, yo no puedo opinar de eso, porque yo simplemente soy el candidato de una fútbol. Lógicamente, en una semana, yo creo que en una semana, ya podríamos tener un panorama más claro, porque vamos a tener reuniones con las ligas afiliadas y demás, y ahí yo le podría contestar con alguna certeza de eso, para ser claro. Perfecto. Muchas gracias, don Orlando. Con mucho gusto, don Pablo. Ya hicimos contacto, Harry, con Víctor Hugo Alfaro, el presidente de la Liga Femenina, acá en Costa Rica, y que de momento sigue siendo candidato a ser presidente de la Federación, Harry. Sí, que lo diga él, don Víctor Hugo, saludable aquí en Monumental, ayer una fútbol decidió darle el apoyo a Orlando Moreira. ¿Cuál va a ser el papel suyo? ¿Mantiene como candidato? ¿Se retira? Cuéntenos qué piensa el tema Víctor Hugo Alfaro aquí en Monumental en 120 minutos. Bueno, muchas gracias. En realidad, agradecerte mucho la oportunidad. Bueno, yo voy a esperar llegar el lunes a Costa Rica. Quiero reunirme con los compañeros de UNAFUD, que en realidad me apoyaron, y agradecerle el apoyo que han brindado. Nosotros sabíamos que al tener un candidato directamente de la UNAFUD, del riñón de UNAFUD, el asunto se iba a poner difícil. Sin embargo, vamos a seguir con el tema, conversando con las personas que siguen involucradas en el tema, con los asambleístas. No hay duda que siempre la UNAFUD ha tenido un respaldo importante de todos los asambleístas con respecto a la presidencia, y yo quisiera conversar tanto con don Orlando, que me parece que es una persona de fútbol, directamente del riñón de UNAFUD, y poder decidir algunas cosas importantes. Yo creo que lo más importante de esto es que el fútbol en sí salga muy beneficiado, que la federación se fortalezca con este tipo de elecciones, y que la gente pueda participar. Yo creo que en ese sentido vamos a tener varias conversaciones. Me parece que todos los que han puesto su nombre son personas de respeto, y yo por lo menos quisiera tratarlos desde ese punto de vista. Estamos conversando con don Víctor Hugo Alfaro, directamente desde Canadá con la selección femenina que va a jugar en los Juegos Panamericanos. Víctor Hugo, el hecho de que UNAFUD haya decidido cinco nombres, de los cuales el repaso, si no los conoce Daniel Vargas, Rodolfo Villalobos, Orlando Moreira, Olman Vega, Lucón y Alajuelense, y el fiscal de esa prisa, ¿esto qué le dice? Tomando en cuenta los puestos que hay disponibles en el comité ejecutivo, ¿ustedes negociarían, como fútbol femenino, un cupo por darles el respaldo a UNAFUD? Bueno, yo creo que siempre se han manejado esos cinco campos de UNAFUD y por lo menos nosotros en la liga femenina estamos dispuestos a respetarlos. Sin embargo, yo podría seguir también con mi candidatura con respecto al tema, podríamos formar otra alianza o podríamos formar otra papeleta con respecto al tema. Sin embargo, yo quisiera primero reunirme con ellos. Me parece que los cinco campos de UNAFUD nunca han estado en peligro, siempre han estado ahí pendientes, en las conversaciones que tuvimos siempre estaban disponibles para ellos y yo creo que es un tema de una liga tremendamente importante para la Federación de Fútbol que genera prácticamente muchos recursos con sus jugadores en las selecciones nacionales. Es el torneo profesional que tenemos en nuestro país y me parece que con cinco cupos ellos están bien en ese sentido y nosotros siempre lo hemos respetado. Siempre vamos a querer que nos respeten el cupo del fútbol femenino, y otras ligas que en realidad han estado peleando por ese tema. Yo creo que en ese tipo de elecciones el consenso y la participación de las ligas es importante para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de seguir manejando sus proyectos a nivel de la Federación Constitucional de Fútbol y las selecciones nacionales. Don Víctor Hugo, le entiendo que a esta hora continúa en carrera electoral. Sí, sí, claro. Yo creo que nosotros pues yo había comentado el tema de la UNAFUD. Lo que pasa es que tengo que reunirme con los compañeros de la UNAFUD que me ofrecieron el apoyo a ver cuál es el tema de ellos y si la UNAFUD va a ir en bloque, si no va a ir en bloque y si ellos como por respeto a las personas que me escucharon salir y conversar con ellos y decidir cosas importantes tanto para ellos como para nosotros. Así es que vamos a seguir en este tema esperando. Me cuentan, no sé, que la elección fue, por lo menos al principio la esperábamos con el señor Adrián Guterres y luego pues me parece que ya solamente quedó Orlando Moreira en mi persona que fue por los que decidieron. Me dicen que la votación fue muy cerrada, que en las primeras votaciones era 6 a 6 entonces me parece que al haber una situación tan cerrada yo quisiera escuchar los asambleístas de UNAFUD que me dieron el apoyo para poderles comentar y tomar una decisión en conjunto para ver si me retiro como candidato o si seguimos adelante. ¿Es más fácil una alianza Víctor Hugo Alfaro con UNAFUD que Víctor Hugo Alfaro con Adrián Gutiérrez? Bueno, me parece que depende de la alianza todo depende de los objetivos y de los planes que tenga la UNAFUD y que tenga don Adrián con don Adrián he trabajado en comisiones de selecciones mucho tiempo también es una persona que respeto mucho y cede su gran capacidad lo mismo que la gente de UNAFUD con don Orlando Moreira pero yo creo que yo quiero sentarme a conversar con ellos y tomar la mejor decisión me parece para el fútbol de Costa Rica bueno don Víctor agradecerle aquí a Monumental y entonces el lunes en Costa Rica para terminar el tema agradecerle aquí a Monumental Víctor bueno amigo Harry muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y que siga adelante en el tema deportivo muchas gracias don Víctor Hugo Alfaro así es que el lunes o martes sabremos si sigue o no Víctor Hugo Alfaro en contienda electoral todo dependerá de la reunión que tenga con la UNAFUD ¡Gracias!